Además yo creo que es ejemplarizante Para quienes estamos denunciando Es decir, yo creo que yo soy como El experimento De ver cómo se va a reaccionar Si me van a coaccionar, si me van a intimidar Si me van a callar, y les digo que no Que no, es decir Bienvenido entonces, si va a haber Un proceso legal de penalización No, no se debe dar tampoco Es montan el numerito y luego se dan Marcha atrás, pero fíjate una cosa Federico No solamente es exponer El tema de los crímenes de lesa humanidad En la Corte Penal Internacional que son Muy precisos, sino también Hay que denunciar la mafia Porque ellos son una estructura mafiosa Que trafica Que trafica con droga Que trafica con nuestras riquezas Ellos se enriquecen Y nuestros venezolanos, nuestros niños Siguen muriendo por falta de tratamientos médicos Mientras ellos se siguen llenando los bolsillos Como el tráfico del oro, por ejemplo, en Europa Por ejemplo, el tráfico O el coltán ¿No? O sea, es que Yo digo que ¿Por qué la comunidad internacional Sigue siendo cómplice en ese sentido? ¿Por qué? CC por Antarctica Films Argentina